Adiós, mi amor Adiós, Goofball ¿Estás de Goofball Island? Ay, gracias Adiós, man Have a good day You too Gael va a tener su fiesta el día de San Valentín hoy Hola, hola, hola Así que vamos a hacer tarjetitas para que él le dé a sus maestras Tiene dos, Miss Maria, Miss Tammy Aquí tengo algunas cositas Y nomás le voy a poner una, que le escriba su nombre Y le voy a poner una foto de Gael para que la tengan de recuerdo Estamos esperando que se caliente esta Para pegar las fotitos de Gael Ya escribió su nombre Listo, Gaelito Terminamos Listo para buscar Molly Ay, mira Ok, ahora vamos a cambiarte Porque yo también me tengo que cambiar Ya venimos rumbo a la escuela de Gael Ya le traemos las cositas para las maestras Y después de ahí no sé qué plan No sé qué vamos a hacer Pero es viernes y estamos bien emocionados Porque usualmente los viernes es cuando compramos pizza ¿Verdad, Gael? Sí Y vemos una película o algo así Se me olvidó agarrar café ahorita en la mañana Y... O sea, siempre que vengo a la escuela porque ahí me voy a quedar Me gusta tener como café para estar tomando y así Se me olvidó y como ya venimos tarde Vean Justo ahí está un Starbucks y no puedo parar Estamos llegando aquí a la escuela ¿Verdad, Gael? No 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 Música Vinimos aquí al super y Gael está pesando las cosas que trae en el carro Ok, mete ya, mete estas al carro porque ya nos vamos ¿Cuánto es? Es... ¿Catorce? Sí, catorce Igual que el color de tu camiseta Como el palo de tu camiseta Él va a ir a la palo de tu camiseta Voy a agarrar unas flores porque me encanta tener flores en la casa Pero también porque es Valentine's las voy a agarrar así de este color Ya, estas fueron las que agarré unas tulips Y estas que me encantan, las carnations Pero las chiquititas porque huelen más rico Bueno, ya que Justin me acaba de llegar con mi Valentine's gift Le voy a dar el de él Babe, come here Acaba de llegar con pizza Estaba limpiando yo y me llega con las flores Vean que bonitas las flores Ya que las puse ahí, se ven bien bonitas Vamos, le voy a enseñar lo que me dio Gael De la escuela Esto fue lo que me dio Ay, qué guapo Me love you Me love you Me love you ¿My Valentine? Yes ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Y tú te vas a ir conmigo? Ven, ven No, a Jureka Dib hun It's the only time for pizza and water So that's a I don't know That's so cool I know And this one's yours I got you Yummies Chocolate Mmm Toma Did you give me money? No We started our Friday with pizza Oh mi carro rojo no estaba aquí todo el día mi carro rojo estaba aquí oh my gosh ¿estás buscando eso? no podía decirlo ¿verdad? ¿cuánto has buscado eso? ¿encontró un carrito que ha buscado por mucho tiempo? toda la vida ya se le está preparando unas bebidas con este jugo que está riquísimo no lo había probado, lo compré en Super está bien, bien rico sabe como a vino pero sin alcohol bien rico ¿crees mucho de eso? ¿puedo mezclarlo ahora? no sí, sí, puedes a ver mezclarlo mezclarlo ok bien bien buen trabajo gracias ponlo aquí así si ¿qué? lo que es tú ¿qué? lo que es lo que es mira, me gusta ¿es precioso? ah, qué precioso ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No, no! ¡No! ¡Ahhh! ya es... noche... viernes la noche Estamos aquí, relax Estamos a punto de jugar, ¿qué vamos a jugar, Gae? Mario Bros Mario Bros ¿Mañana tienes escuela, Gae? No ¿Por qué? Es que le estoy enseñando los días de la semana Los cinco días de la semana Y luego el sábado y domingo Que no va a la escuela Ay, ¿qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? Pero sí, yo digo que ya en un ratito Nomás vamos a jugar un ratito aquí Mario Y luego nos vamos a ir a acostar Ya jugamos a las escondidas ¿Verdad, Gae? Jugamos a las escondidas Quisimos jugar Monopoly Pero pues no encontramos los dados Así que no se pudo Ya vamos a jugar Vamos a jugar ¿Verdad, Gae? ¿Verdad, Gae? ¿Verdad, Gae? Aquí ya tengo a mi baby A mi baby ¿Verdad, Gae? ¿Verdad, Gae? Ahí ahí, ahí se vuelve, se vuelve A Mario, ¿ok, mami? A Mario A Mario A Mario Buenos días, guapos Buenos días ¿Te gustan esos, Gae? ¿Verdad, Gae? ¿Quieres algo? A ver, ¿me? A ver, ¿qué es lo que está haciendo? No. ¿Quieres jugar? ¿Quieres ver a Kyle jugar? Más jugar. ¿Dónde vas, Gael? Soccer. Va a jugar a soccer. ¿Vas a jugar a soccer? ¿Es que es tu rosa? ¿Vas a traer agua? Sí, está ahí. Como llegamos temprano, milagro, vamos a que juegue aquí un ratito. Cuidado por los toodles, cuidado por los toodles. ¿Quieres probar mucho, hermano? ¿Quieres agua? ¿Quieres agua? ¿Cuál es suena? Lo recalculo. ¡Dale tooy! ¡Gol복! ¡ßuey! ¡Suscríbete!